Esperate que le estaba diciendo a... Si por ella fuese, claro. Claro, te pasa yo como a mí. Si le dejara la mía, tendríamos ya... ni que sale. Ay, qué pena. Cuidado que te da besitos. Que esté muy rápido. ¿Le ha dado besitos a él? Tampoco es mucho... Tampoco hace muy largo. ¿Quieres jugar? Sí. Una cosa que hacer es jugar. Muy bien. Se está soltando ya. Pero es que es nuevo. Acaba de entrar. La semana pasada. Muy bien. Pero es un mesdito, míralo. Es un mesdito. Oye, es que Baden tiene muy buenos, pero con los machos... No puedo hacer cama. Un mesdito de cuando yo voy a пять. Gracias. Gracias. Gracias.